Hola a todos loteros loteras volvemos al análisis de cada fascículo de la colección Rally mítico que hizo Altaya en colaboración con Scalectry allá por el comienzo de los años 2000 más o menos no recuerdo exactamente la fecha pero por ahí andaba ya vimos el primer fascículo que si no lo visteis lo dejo ahí abajo en la descripción de este vídeo y en este vídeo pues vamos a ver el segundo si queréis verlo quedaros que arrancamos bueno para empezar lo que voy a decir es que el amigo sur de la untv me comentó tras el primer vídeo que estaría bien enseñar el modelo físicamente ahora mismo no lo tengo a mano pero como ya lo he visto en el canal os voy a poner ahí abajo en la descripción también dos enlaces a dos vídeos en los que comparaba uno que fue el que yo junte en esta colección y otro que lo compré de segunda mano y que cuando los probé en pista iban tan diferente que los habría que ocurría y encontré creo que fueron ocho diferencias entre uno y otro así que os lo dejo abajo en la descripción por si le queréis echar un vistacito y ahora vamos a empezar con este la portada exactamente igual que el fascículo 1 con la diferencia de que aquí pone 2 en vez de 1 y ahora lo abrimos que chulo este for este for focus que no lo tengo por cierto en la colección está chulísimo yo lo estoy viendo ahora mismo por primera vez después de 20 años yo estoy ya ni recuerdo cómo era así que además he querido verlo de primera así sin preparación para las reacciones y para que sea un poquito más original tema no aquí vemos el nacimiento de los borral y car hay que hablar que aparecieron en el año 97 for focus espectacular aquí pasamos de página aquí vemos el mizubishi lancer dice aquí el mizubishi fue la última marca en abandonar los coches de grupo hay concebido un vehículo bajo la reglamentación gorral y car el lancer evo 7 que debutó en la temporada 2001 estos textos como dije en la primera en el primer fascículo no tienen precio son unos textos curradísimos con muchísima información esto es para leérselo poquito a poco y para formarse en estos temas no es impresionante empiezo a pasar por aquí 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 creo que me salto una página no es que es bastante grande el gramaje parece que van dos páginas pegadas aquí habla un poco de las características que tienen que tener los los wall rally car como tienen que ser los motores el tema de las ruedas motrices también habla aquí que el motor de un wall rally car tiene una vida útil de mil kilómetros de tramos cronometrados lo que estaría bien saber que se hace luego no si se revenden o que luego aquí habla un poquito de historia el nacimiento de los rallies modernos en la década de 1960 coche y pone aquí coche de serie sin publicidad y carretera sin público en los años 60 los rallies estaban lejos de ser un fenómeno mediático supongo aquí sería gente un poquito pudiente que se podría permitir un coche de esto porque si no hay ningún patrocinado pues entiendo que se lo coste a cada uno su historia no hay que hablar que el campeonato de europa se creó en 1953 aquí vemos en el rally de monte carlos un porsche 911 también sin publicidad rally de regularidad lieja sofia lieja que es este mucho a ver que empieza aquí los campeones de europa que hubo en el c53 al 69 fijaron un sap 96 outing hilly healy 3000 no sé cómo se pronuncia hilly supongo será a ver que más hay por aquí esto se ve por aquí que es una página completa me había extrañado este corte este corte es muy extraño aquí pasa de aquí a aquí y es porque quizás estas páginas van en otro lado amigos de página 12 página 5 es que va hablando de las cuales son como digamos dos dos tramos de la edición no supongo que esto para luego encuadernar lo que tienes que ir ordenando lo quitando páginas de un lado de otro y poniéndolo curioso el tema el minicúper fijaros aquí el salto que pegaba el minicúper y si te ponen los mini eran capaces de aguantarlo todo leñazo bueno que pegó ahí luego aquí que más tenemos a que chulo este este zara word rally car está chulísimo que más hay por aquí es el zara citroen zara word rally car es el último vehículo construido bajo esta reglamentación en la foto sebastián lo es que estuvo a punto de ganar el rally de montecarlo 2002 dice los word rally car siguen compitiendo cuando el equipo oficial los da de baja es el caso de este seas córdoba evo 7 evo 2 que utilizó el alemán matías kale en la campeonato de alemania de rally aquí vemos un foco por dentro aquí un poquito como es por dentro el cockpit la seguridad y aquí volvemos de nuevo al escalectric aquí vemos una pequeña paginita hablando de la historia del porche 911 y lo veis por aquí como estaba en el 75 de cine y todo el porche carrera rs con la referencia tal luego en el 82 es sin hizo una versión del porche 911 carrera y por detrás te pone los porches que hubo este no lo he visto nunca bueno estos dos realmente no lo he visto las decoraciones voltene y chel son las dos últimas reproducciones que fabricó sin del modelo estos no los he visto yo nunca nunca los he visto este lo he visto y además lo he visto baratillo no tampoco visto muchos pero lo he visto y baratito este si no recuerdo mal lo hay a bueno pero este es el lecine claro no es el nuevo este después lo hay en efecto nieve por ahí tiene que estar en alguna de estas colecciones que chulo la verdad es que estaría guay hacerse con estos coches es sin estos que no los he visto en la vida debe de costar un huevo lo voy a buscar por ahí de segunda mano por curiosidad pero es que esto es lo otro si me suena no pero estos dos es que no me suena ni haberlos visto en fin hasta aquí llega este fascículo 2 de la colección rally mítico de altalla os dejo la descripción de este vídeo como he dicho al principio el vídeo de este coche que dice haciendo una comparativa y también el enlace hacia el capítulo 1 del fascículo 1 de esta colección poquito a poco iremos viéndolo ya a ver si me pongo las pilas cuando pase el verano y voy haciendo vídeos sobre esto con un poquito más de regularidad que la verdad es que entre uno y otro pues me he espaciado bastante en el tiempo y nada hasta que llega este vídeo espero que os haya gustado un saludo y hasta el próximo un saludo y hasta el próximo vídeo